En tiempos de incertidumbre pongamos una sonrisa. Hola a todos, estamos viviendo una situación especial, es más, llevamos meses viviendo una situación especial, claramente llena de incertidumbre, ante lo cual nos puede asaltar el deseo de hacer como si nada estuviese pasando. Sin embargo, despertar, como nos dice el lema de este curso, es darnos cuenta, estar atentos a lo que sucede en verdad. Esta nueva etapa se nos presenta como un reto para el cuidado de nuestros niños, de nosotros mismos. En lo más difícil de la pandemia fuimos capaces de imaginar nuevos caminos para educar y adaptarnos. Ahora estoy seguro de que lo volveremos a hacer. Yo os propongo que afrontemos esta situación, que la vivamos como oportunidad, que aprendamos, que ante la dificultad pongamos una sonrisa en nuestra cara, que despertemos la esperanza, el entusiasmo, la cercanía, la fortaleza que llevamos dentro. Despertemos la valentía y la audacia, esa fuerza posiblemente dormida que hay dentro de cada uno de nosotros. David Champagnat cuenta algunos cambios que eso les llevó a hacer, y ante el miedo que pudo generar, sus palabras fueron de confianza. María es nuestra defensa, Dios cuida de nosotros, nada nos podrá ocurrir. Y quizá este sea un tiempo para un mundo nuevo que está queriendo nacer. Ayudémosle a despertar. Feliz inicio de curso a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.